¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este humilde canal. Acabamos de recibir la nueva temporada 2, lo que quiere decir que muy pronto tendremos un nuevo pack de inicio en la tienda de Fortnite. Y como sé que a muchos de ustedes les interesa, lo están esperando y se lo van a comprar con el código más humilde, el día de hoy su compa, el TedoEgo, ha realizado una review súper completa, porque sabremos si realmente vale la pena comprar el nuevo pack de inicio de la temporada 2 del capítulo 3. Así es amigos, veremos todo lo que nos incluye, haremos una review para cada cosmético, veremos su precio, la fecha exacta en la que este pack saldrá en la tienda de Fortnite, por supuesto que daré mi opinión personal y al final de todo veremos si merece la pena comprarlo. Ya saben que tengo una lista completa de videos para el nuevo pase de batalla, así que te lo dejo aquí arriba en una tarjetita para que no se te olvide. Ya sabes también que te puedes suscribir al canal con la campanita activada, para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos. Como siempre agradecer a mis suscriptores que siempre comentan en cada video. Muchas gracias a todos ellos por ese gran apoyo y recuerda comentar para que salgas en futuros videos. Por último, si es que este video te ayuda y te convence en comprar el nuevo pack de inicio o cualquier otro cosmético de la tienda, por favor utiliza el código más humilde, el código TEDOEGO. Es el mejor apoyo que tú me puedes brindar amigo y no olvides enviarme tus capturas comprando con mi código por mis redes sociales y unirte a nuestro servidor de Discord para mucho más contenido. Sin nada más que decirte, empecemos con este video. Comenzamos como siempre dando un repaso completo a todo lo que nos incluye este nuevo pack de inicio de la temporada 2 del capítulo 3. Comenzamos por supuesto por lo principal que sería la skin de Soy Clash. Es este skin chicos que están viendo en pantalla por primera vez en toda la historia de Fortnite. Tenemos a un skin estilo anime como pack de inicio. Sin duda, a simple vista la skin se ve súper bonita. Es un skin con muy buen diseño, muy buenos colores para poder sacarle mucho provecho. Aparte que es una skin muy delgada por lo que no te molestará para nada cuando juegues. Es un skin que también presenta muchos detalles y que presenta los colores perfectos para que lo puedas combinar con mochilas, picos, aladeltas, camuflajes, estelas, con un sinfín de cosas que de seguro debes tener en tu propio casillero. Además chicos, si la comparamos con otras skins de animes que ya tenemos dentro de Fortnite como el caso de Letza, podemos notar que Fortnite ha mejorado mucho en cuanto a su diseño, sombras y colores en las skins con estilo anime. Y esto se puede notar mucho con esta nueva skin de Soy Clash que sin duda se ve súper bien dentro del lobby y de seguro se verá mucho mejor dentro de las partidas. Así que en cuanto al skin, creo que ha sido de las mejores que ha tenido un nuevo pack de inicio y fácilmente entraría en mi top 5 favoritos desde mi opinión. Pasamos a su mochila Sargento Shiba, que se me hace una mochila un tanto kawaii como pueden ver en pantalla. Es una mochila completamente original de Fortnite. Se me hace un tanto extraña pero muy buena ya que contrasta muy bien con los colores del skin de Soy Clash. Al ser una mochila media anaranjada, es mucho más fácil poder combinarla con muchas otras skins. Sí que es verdad que a simple vista puede parecer una mochila un tanto grande y la verdad es que realmente sí lo es. Sin embargo, se me hace una muy buena mochila y súper recomendable para que lo tengas en tu casillero. Pasamos a su pico, Beep y Bob. Es un pico muy interesante, como pueden ver presenta los mismos colores principales del skin y lo mejor de todo es que también tiene como este estilo de anime al igual que los cosméticos de su propio conjunto. Me hubiera gustado que este pico fuera de una sola mano similar al bate de Harley Quinn o que tuviera alguna animación diferente. Pero no por eso deja de ser un muy buen pico. De hecho, como pueden ver presenta estos efectos de anime que visualmente hace que se vea mucho mejor dentro de partidas. Así que el efecto de sonido de este pico sería como lo están oyendo en pantalla. Pasamos a su camuflaje o envoltorio, como ustedes lo llamen, que en este caso viene a ser locura de calcomanía. Es un camuflaje sencillo, normalito, no tiene efectos ni animaciones, no es reactivo ni animado, pero lo que sí presenta es el estilo de anime al igual que todo su conjunto para que las armas y vehículos se vean mucho mejor. Y por último, pero no menos importante, por lo que más llama la atención cualquier pack de inicio, son los 600 pavos que nos dan al instante para poder gastarlos en lo que nosotros queramos. Por supuesto, con el código más humilde, el código TEDOEGO. Y esto chicos, es absolutamente todo lo que nos incluye el nuevo pack de inicio de la temporada 2 del capítulo 3. Pasando ahora al tema de su precio, cuánto costará este pack de inicio una vez que esté disponible en la tienda de Fortnite. Pues informarles amigos, que como cualquier otro pack de inicio, este tendrá un valor exacto de 3.99 dólares. Prácticamente nos está costando 4 dólares como todos los anteriores packs de inicio, y realmente lo veo un precio excelente, accesible y buenísimo para que muchos se lo puedan comprar. Obviamente, el precio puede variar según el país donde vivas, pero el precio en general es de 4 dólares. Y ya si te lo compras con el código TEDOEGO, créeme que en esta nueva temporada ganarás muchísimas victorias. Y para todos aquellos que se animen a comprar este nuevo pack de inicio, su compa, el TEDOEGO, ya está preparando este videazo de combos para la skin de Zoe Clash. Así que te recomiendo que te suscribas con la campanita activada para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos. Pasamos ahora a una pregunta muy importante, y que sé que muchos de ustedes se están preguntando, y es cuándo estará disponible el nuevo pack de inicio en la tienda de Fortnite. Pues informarles amigos, que ya tenemos fecha exacta y confirmada, que será este 28 de marzo. Y sí chicos, este 28 de marzo, al cambio de tienda, estará disponible el nuevo pack de inicio de la temporada 2 del capítulo 3. Recuerden chicos, que por lo general, Fortnite siempre suele sacar nuevos packs los días lunes y martes. Así que este 28 de marzo, que justamente cae lunes, se me hace una fecha correcta para que salga el nuevo pack de inicio. Y recuerden que al venir este nuevo pack, dejará de estar disponible el paquete habitante del vacío. Así que para todos aquellos que aún no lo tengan y les interesa comprarlo, les recomiendo que se lo compren lo más antes posible, antes del 28 de marzo. Y pasando a otra pregunta que también muchos se hacen, y es cuándo dejará de estar disponible este nuevo pack de inicio. Pues aclarar amigos, que como cualquier otro pack de inicios, suelen actualizarse en cada nueva temporada. Así que si hablamos de este pack, con skin de Zoe Clash, dejará de estar disponible a finales de la temporada 2 del capítulo 3. Y además chicos, recuerden que todos los packs de inicios, suele durar aproximadamente lo que dura una temporada completa, y de ahí no vuelven nunca más. Así que se podría considerar que son skins exclusivas, entre comillas, ya que no volverán nunca más a la tienda de Fortnite. Y en conclusión amigos, el nuevo pack de inicio de la temporada 2 del capítulo 3, se me hace uno de los mejores packs de inicio que ha sacado Fortnite en las últimas temporadas. Los cosméticos están muy interesantes, muy originales para que lo puedas utilizar, y en cuanto a los pavos, no nos cae para nada mal en un inicio de temporada. Aparte que nos puede ayudar ya sea para comprar este nuevo pase de batalla, o para comprar algún skin o cosmético que a ti te guste. Así que mi calificación final para el nuevo pack de inicio es de un 10 de 10. Y como cualquier otro pack de inicio, sí vale la pena comprarlo. Recuerden chicos que si se animan a comprar este pack o cualquier otro cosmético de la tienda, por favor apóyame utilizando el código más humilde, el código TEDOEGO. No sabes cuánto me ayudas con tan solo colocar este código, realmente es mucho el apoyo que tú me puedes brindar. Y recuerda que no es necesario que compres algo, con tan solo colocarlo ya me estás apoyando mucho. Así que desde ya agradezco de todo corazón a quienes lo utilizan. Pero bueno chicos, esto ha sido mi review personal y toda la info que deben de saber acerca del nuevo pack de inicio. Espero les haya gustado o que al menos les haya entretenido aunque sea un ratito. Ya saben que si es así me pueden dejar un gran like, pueden suscribirse para llegar a los 14.000 suscriptores, y ya si activas la campanita sería mucho mejor. No olvides comentar que te ha parecido este video, y sobre todo si es que te llegarás a comprar el nuevo pack de inicio, que estaré como siempre leyéndolos y dando corazoncitos. No olvides el código TEDOEGO para cualquier compra que hagas. Saludar de manera especial a mis amigos Octavio Najuel, Marco Guerra, a mi amigo David, Diego Yanarico, Manuel Uchiha, a mi amigo José Antonio Mercado Cordero, y por último a mi amigo Sebastián Baeza Rojas, quienes son los cracks que me han enviado sus capturas comprando con mi código. Muchas gracias a todos ellos por este increíble apoyo, y recuerda que tú también puedes enviarme tus capturas comprando con mi código por mis redes sociales, y así te podré saludar en un próximo video. Pero bueno chicos, muchas gracias por estar aquí como siempre un día más en este canal, y nos vemos en un próximo video. Chau. Chau. Chau.